Vení, vení a la fiesta, ponte el verano ¡Campún! Vení a la nada, vení a Campún Forma tu carta, come el chipato que al pasto ¡Mira la cabra! Vino en cartón Llan, cabra, santiagueño ¡Cero! ¡Santa fe! ¡Andas, pon! Zapatilla con canca Revista a botar a mi mamá De flita, de porrones Zepalia, Antarónico Y muchas más ¡Conoce a los más grandes Antintas A las estrellas del momento! ¡Goropogo! ¡Lean Tintos Parías! ¡El último pan! Bueno, acá estamos en el Campún Yo soy Francisco Lissiano Bueno, acá hace la calor Pero no me puedo sacar la cantera Por la cantidad de mosquitos Un crimen muy áspero Bueno, acá tenemos a la gente que vive acá Directamente parece que no hay mucho Hay un habitante Vamos a intentar hablar con él, ¿no? Vamos a distrarnos Aquí está el señor Yo me llamo Etanasio Pero me dicen Diego Diego me dicen Ah, perfecto, perfecto Y bueno Bueno, cuéntenos ¿Cómo es vivir acá? ¿Qué es lo que usted siente? ¿Cuándo viene la gente? ¿Qué es lo que hacen? Usted es el que más o menos Cuéntenos Experiencias Que haya vivido ¿Cuál es su función aquí, no? Bueno, mi función es Arar el Campo Novio Para que la gente No se haga mal Cuando hacen el pogo El baile Tremendo, tremendo La verdad que es increíble Este fenómeno Que se da aquí cada un año Sí, cada un año Increíble Cada un año se viene Muy bien Muy bien Bueno, bueno Ya hemos entendido eso Pero ¿Qué es lo que usted siente Digamos, respecto a A toda esta gente Que viene y ocupa el lugar Digamos, ama su carpa Yo no entiendo Vio los pelos De colores Se ponen borrachos ¿Cómo hace esa gente? Para conseguir un trabajo Más adelante En su vida Tienen aros Tatuajes Ese golpón borracho Chicos jóvenes Borrachos Es una lástima Una generación perdida No tiene sentido Su música No tiene No tiene sentido Bueno, Juancito Un capo Nos vamos despidiendo Maestro A ver Unas únicas palabras Al público Al público A la gente Que va a ver esto Contarles Más o menos Y pobre gente No, tomen tanto vino Tanto vino No No, vengan al campún Si no tomen vino Chango ¿Qué me hacen? Toman vino Gente joven Borracha No le da vergüenza Borracha A la gente Duermen en el piso En el piso Duermen Duermen Usted lo ha visto Al que vino El año pasado Y se cayó Al piso Borracha Borracha Bueno Panrod Señores y señores Ya lo escucharon Panrod Pelos De colores Anarquí de rebelión En el medio De la nada ¿Cuánto es la entrada Este evento? No, el evento Es gratuito La gente Borracha Gasta en alcohol Borracha Son todos Todos jóvenes Borrachos No tienen problema En ponerse en pedo ¿Vos me entendés Lo que es? Esto es Es un no futuro A la gente Perfecto ¿Alguna Alguna habilitación? Algo que tenga que ver Con el gobierno Publicidad ¿Cómo gana usted? No, no No, si son borrachos Sí, sí Se entiende Se entiende No, bueno El pibe no gana Pero bueno Así es el campuch Señores y señores Así es Ceres Así es Panrod Luego se lo dejamos Para que lo vean Ustedes mismos Ahí vienen las bandas En vivo Un aplauso Para Juan Borracho Borracho Chiqui 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 Los Borracho ¡Gracias! 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 Pagan yo unas palabras El campo te rompe Una palabra para la cámara Hola a todo el mundo, bienvenidos a este hermoso lugar Ya lo escuchaste en vivo Para 99.1 Una palabra para la cámara Ya lo escuchaste en vivo Ya lo escuchaste en vivo ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 Después de tantas trabas que nos puso tanto daño la gente de mierda de este pueblo a la buena gente de este pueblo toda reunida acá con su apoyo ¡Aguante la suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos viejo! No importa si no hay... si no sale perfecto, no importa nada acá la onda de estar, eso ya habría que estar agradecido ¡Hay vasos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Gracias. 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 ¿Sobre qué? La cámara, la cámara es un programa de televisión. Ah, era una cámara. ¿Sobre qué? ¿Cómo el campan? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué me contás? Estoy fumando droga dentro de una carpa, llueve afuera y mi guitarra se va a mojar. Narciso. Ahí. Yo no soy narciso. Es paulo. Narciso alumbra. Narciso alumbrate. Ahí la entidad te oscura boludo. No hay nada que diga más que el silencio. No, no, creo que el único comentario que le puedo agregar es que acabo de presenciar algo muy extraño, ven como lo de ahora. Una especie de entidad maligna, dijo unas palabras y se apagó la luz. Y ahora las palabras, las palabras. No, pero no, seguime filmando. Bueno. Si, aguante grande, aguante grande, viste abortarme. Ahora Paul. Las palabras de la noche, las palabras de Paul. Pau lo, boludo. Aquí lluvia. Oh. Y ahora es Alex. Alex. Una palabra Alex. Un vomito Alex. Alex. Vomitanos la carpa para la entrevista Alex. Alex. Hola. Bueno, definitivamente Alexandra no habla Porque está pasada En Yuyo Y bueno, más tarde seguimos con Pan Camp Nivel 4